Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo del último superviviente Os traigo por la razón de, bueno, que os dejé un poco con la boca Bueno, con la palabra de la boca, ¿no? Porque dijo que iba a subir y al final Con todo lo que ha pasado aquí de Youtube y tal, pues no he subido nada Mañanas... el vídeo de hoy iba a ser el de mañana Pero visto los comentarios y tal que hay, pues he dicho Mira, voy a subir uno de Minecraft, ¿vale? Que la gente lo quiere y tampoco quiero dejaros así El vídeo de mañana sea un juego nuevo indie, pero no es un juego indie cualquiera La verdad que le han dado el premio de mejor juego del año de PC y por algo será Y bueno, y también vengo explicando, el título será situación del canal He explicado un poco generalmente lo que pasa en el canal Os explicaré también en este vídeo un poquito Igual hay gente que no, tampoco leíte el vídeo de mañana y no pasa y os quiero explicar Vale, yo qué leches estaba haciendo aquí, ya es que ni me acuerdo Llevo tanto tiempo sin... Espera, ¿sabes qué vamos a hacer? Tenemos... ¡Oh! Tenemos dos muslos Vale, vale, vale Entiendo lo que estaba haciendo aquí No, mierda, esto no Espera un momento Vamos a quitar... Tengo dos muslos Lo que voy a hacer es hacer una casa aquí, eh... Arriba Y mira, mira, con unas escaleras vamos a bajar ahí ¿Eh? Para que no tengamos contacto con... Con ninguna cosa de esas... Ya sabes, creeper, llamada creeper y zombies y cosas de estas Vale, vamos a poner un... Esto es tablas, no, tablas de madera, no ¡Ah! ¿Y dónde está... El cofre y todo, ¿dónde están? ¡Ah! Que tenemos la casa de abajo Vale, 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 vale Además se está haciendo de día Pues voy a hacer otro cofre aquí Eh... así Una mesa de crafteo aquí Y voy a hacerme otro cofre Porque veo que tengo hambre y me voy a morir Y prefiero tenerlo todo en el cofre A ver Vamos a meter todo... No, esto no Todo, 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 todo Todo para adentro Así, así, así Así, así No, esto no Bueno, igual sí, eh ¿Sabes qué voy a hacer, mía? Yo creo que va a ser lo mejor Eh... me voy a matar para que tenga todo lleno Y... Y podamos explorar tranquilamente Hemos dejado todo allá La putada va a ser que a ver cómo subo de nuevo aquí, tío ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Espera, espera, espera! Ya se me está ocurriendo Espera, espera Eh... ¿Qué tenemos aquí? Tablas, tablas, tablas Es que fíjate Es que estos árboles no estaban, tío Claro, es que los planté Pero no crecieron Mira, mira, este pa... Mira, ya sé lo que voy a hacer ¡Ah! Pues no me ha salido Ah, claro, es que no puedo correr Con este... Con hambre que tengo Vale, vale Ahora lo entiendo A ver Tenemos Tierra aquí Voy a quitar un poco de tierra A ver Voy a quitar también troncos de árboles ¿Vale? A ver Ahí Y bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Que cualquier día de estos Puede que me cierre el canal Tengo... Uy ¡Oh! ¡Mirad! ¡Mirad lo que había aquí, chaval! ¡Qué sorpresa me llevo! A ver Pues que cualquier día de estos Me iban a cerrar el canal Bueno, como muchos otros Tengo un canal de Let's Play Y tengo más de 1400 vídeos Y hay un montón de probabilidades De que me toque más de 3 strikes O sea, es que hay un montón Y la verdad que Pienso Y todo el tiempo que he invertido Todo... Todo esto, ¿no? Para que me cierren el canal De repente así Sin... No sé, no sé Sin más, ¿no? Y... No sé Te desanima muchísimo Te desanima Y bueno, ya hablando de esto Pues... La verdad que... No... No me haría ni... Ni puñetada gracia ver Que estoy... No sé Pues que estoy con las series, ¿no? Y que me cierran el canal Y la verdad que Me estoy planteando No subir Pero bueno Es que me pedís así, tío Y es que no puedo decir que no Porque es que... Cuando... Mira, cuando estáis con ganas La verdad que se nota muchísimo, ¿no? Y yo lo noto Y subo a gusto los vídeos Pero es que ya cuando Vosotros ya Perdéis el interés Yo pierdo el interés por YouTube Y... Todos perdemos el interés por todos Pues ya... Se enfría un poco la cosa Y pasa lo que... No sé No digo que no tengáis interés Si estoy subiendo este vídeo Es por vosotros O sea, únicamente por vosotros Pero... No sé Sin más El momento que... No sé YouTube la está cagando mucho Y bueno Pero bueno ¿Qué se va a hacer yo? No voy a solucionar nada, ¿no? Diciendo yo nada Así que... Os digo eso Sin más que si os gusta la serie Pues... Que muy bien Seguiré con la serie y tal Pero... Que bueno Ya os digo que... La cosa no está muy bien Pero bueno, a ver Ya vamos a dejarnos de melancolías aquí Venga Vamos a hacer el trabajo Que... Vamos a hacer unas escaleras aquí Subimos por aquí Esto aquí... Quitaremos O no sé Soy tarzán de los bosques A ver Vente para acá Vente para acá A ver ¿A dónde se ha caído el otro? Ahí Esto ya haremos bien Una estructura bonita y tal Pero... Ahora... Más o menos Para lo que queremos Vale Esto quitámoslo aquí Así Eso es Esto quitámoslo aquí Aquí hay que poner uno Vale Y ahora sería... ¿Cuánto tengo? Tengo uno, tío Tengo uno Joder, es que... Y necesito dos, tío ¡Qué mierda! A ver Vamos a bajar O sea, para subir ahí Vale, subiremos de aquí Vale Pues nada Un vídeo muy cortito Porque tampoco tengo mucha memoria En el... En el esto En el... En el disco euro Con lo que no podré subir mucho Así que... Nada, lo dicho Veré cómo evoluciona todo Pero bueno Si todo sigue así Empiezan a reclamar Que si no sé qué Al final lo que... Lo que os digo, ¿no? Y al final yo aquí en leches Estoy haciendo así Si no puedo bajar por abajo Es que... Pues tendré que hacer un camino Por... Por fuera A ver Ven para aquí Esto A ver ¡Oh! Ya está Aunque esto ¡Cógelo, cógelo! Ahí Lo pongo aquí Eso es Ya está Pues ya tenemos acceso a la... A la casita A ver Espera que voy a ver Cuánto me queda ¡Uff! Pues me queda nada, ¿eh? De disco duro Con lo que menos... No haré mucho Lo que voy a hacer es Espera un momento Estoy... Estoy en pacífico, tío Ya decía yo que no había nada Vale Así Listo No se me va el hambre Así que no sé Qué pasa aquí Pero bueno Lo que voy a hacer es matarme Eh... ¡Joder! No me he matado Dios Una cosa que me propongo Y tampoco lo hago A ver Vamos a saltar otra vez de aquí Antes de que recupere vida A la muerta Bien, pues ya tenemos toda la vida Y tenemos montado eso Y bueno Ahí ya haremos algo No sé con qué Pero haremos algo, seguro Entonces, bueno Lo que os digo Espero que os haya gustado Sé que no he hecho nada O sea, no he hecho nada Porque estoy, la verdad Estoy muy de bajón En el vídeo de mañana El juego pinta genial A mí me encanta Si no os gusta a vosotros Simplemente jugaré yo Y ya está No voy a hacer nada más Y bueno No sé En el canal Si subiré más vídeos Si dejaré de subir Veré la aceptación Que tiene la gente Y ya me perdonéis Porque ya veis Que también no estoy muy Muy hablador y tal Porque no sé Me jode bastante esta situación Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Espera un momento Voy a hacer una cosa Ya por último Y bueno Si os ha gustado Espero que les haya favoritos Comentar por favor Para ver que Que pensáis de esto Porque por ejemplo Un canal Que está Está siendo afectado Como el mío Es que me siento muy identificado Es por ejemplo El de Richard Porque Richard sube Gameplays Y yo subo gameplays Y tenemos un canal Muy parecido Quitando Minecraft Tenemos un canal Super parecido Tenemos casi la misma Cantidad de vídeos Tenemos Y lo que le está jodiendo A él tío Me está jodiendo a mí Porque lo que era Una afición tío Pues se está volviendo Una mierda O sea Y ya está No sé Simplemente eso Pues nada Espero que os haya gustado Y bueno Como os digo Si dais a like Y comentáis Pues muchísimo mejor Y nos vemos A la siguiente Adiós